Babilón cae con el caos que el demonio trae Busca tu Dios que debe estar por ahí Mi paciencia se agota ante tanta ignorancia Puta policía, triste drogo, dependencia Mi ciencia es acta, mi resistencia no pacta Nunca piensa en tu ruca disparando tu nunca Es la consecuencia, señor, ten piedad Luego hay muertos por la cara y señor ¿Dónde cojones estás? Yo te he visto saliendo del bingo A mí no se me caen los anillos, yo sí me pringo Y los MCs de los domingos como vosotros me la chupan Sois una vergüenza y merecéis que os escupan Hay mal rollo cuando en el micro estoy yo Pero me da igual tú, vendes a cualquiera por un pollo, no yo Y yo tengo un estilo italiano como la mafia de los gángsters La familia es lo primero Pero tú eso no lo entiendes, yo también soy muy paleto Hay macarras y drogadictos que no se veían en centro reto Solo hay una manera para conseguir que me paren Soy un perro rabioso y necesito que me disparen Rapper GND, Chinatown guerrilla Soy el Géminis, Nemesis MC, rap, fila Aquí hasta Godzilla, ahoga sus penas en tequila Como tú que tu consciencia aniquilas, fila, fila Rapper GND, Chinatown guerrilla M16, U100, si, rap, metralla Cuerco a tierra, todos saben que voy para allá Porque la violencia estalla Yo no hablo mierda para mierdas Vale, cerdas, no exagero Yo prefiero el hip hop, carroñero, eñero Estamos locos de verdad, a quien nos mola lo sé Como siempre fue a punta de pistola, compañero Es hora de mojarse el puto culo Y si la vida es puta, me la follo Soy un chulo, os pulo Puedes verme por mi barrio, dar pirulos Tú que todo lo ves, claro, a través de turulos Manchados de sangre, destruirse es cosa del hombre Fosa universal, medio mundo se muere de hambre Ríos de tinta fluyen tras la reja de alambre Ellos crean monstruos programados para coronar cumbres Esperan que te acostumbres y exigen No dar nombres, yo me lo paso por los huevos Es un juego, solo hay una manera para conseguir Que me paren, soy un perro rabioso Y necesito que me disparen Rapper GND, Chinatown guerrilla Soy el Géminis, Nemesis en sí, rap, fila Aquí hasta Godzilla, ahoga sus penas en tequila Como tú que tu consciencia aniquilas, fila, fila Rapper GND, Chinatown guerrilla M16, Suciensi, rap, metralla Cuerpo a tierra, todos saben que voy para allá Porque la violencia estalla POM, 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 POM ¡Gracias! ¡Gracias!